En un bar de mi barrio que no quiero recordar Vi a mi novio besando a mi amiga El dolor de saborear veneno tan letal Perder tiempo en dos seres que quería Y con mis ojos logro ver un cuento de papel Mi reina de días, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penicienta, así me sentí Perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Repetidamente te pedí más de una explicación ¿Estás loca? Eso me decías Hoy volví a creer este cuento de papel Y alejarme de esas tonterías Y con mis manos romperé el cuento de papel Mi reina de días, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penicienta, así me sentí Perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Repentinamente recordé Que quise ser feliz Perdida y dolor, amor, dolor, dolor No vuelvas más Venteré, robaré Mi cuento de papel Mi reina de días, yo te creí La reina de nada, es lo que fui Absurda, penicienta, así me sentí Absurda, penicienta, así me sentí Perdida en un cuento real Eso se acabó